En los caballeros de la tabla redonda, no estará fuera de propósito indicar aquí lo que significa la gesta del Grial, que en las leyendas de origen céltico se presenta como su inquietud principal. En todas las tradiciones, se hace alusión a algo que a partir de una cierta época, se habría perdido, o quién sabe, si estaría oculto, me refiero al soma de los hindúes, o el ahoma de los persas. Es decir el brebaje de la inmortalidad que preciosamente, tiene una relación muy directa con el Grial, puesto que éste es, se dice, el vaso sagrado que contuvo la sangre de Cristo, la cual es también el alimento de la inmortalidad. Por lo demás, el simbolismo es diferente, así, entre los judíos, lo que se ha perdido es la pronunciación del gran nombre divino, pero la idea fundamental es siempre la misma, y si somos un poco imaginativos sabremos que refiere a lo mismo. El ambrita, de los hindúes, o la ambrosía, de los griegos, dos palabras etimológicamente idénticas, brebaje o alimento de inmortalidad, era figurado también concretamente por el soma védico, o el ahoma mazdeísta. Los árboles de resinas incorruptibles, desempeñan un papel importante en el simbolismo, en particular, han sido tomados a veces como emblemas de Cristo. Para volver al grial mismo, es fácil darse cuenta de que su significación primera es en el fondo la misma que la que tiene generalmente el vaso sagrado, por todas partes donde se encuentra, y que tiene concretamente en oriente, la copa sacrificial que contiene originariamente, como ya lo hemos indicado más atrás, el soma védico o el ahoma mazdeísta, es decir el brebaje de la inmortalidad. Y que confiere, o restituye, a aquellos que lo reciben con las disposiciones requeridas, el sentido de la eternidad. No podríamos, sin salirnos de nuestro tema, extendernos más sobre el simbolismo de la copa, y de lo que contiene, para desarrollarlo convenientemente sería necesario consagrarle todo un estudio especial, pero la observación que acabamos de hacernos va a conducir a otras consideraciones que son de la mayor importancia para lo que nos proponemos al presente. Se dice en las tradiciones orientales que el Soma, en una cierta época, con el devenir de los siglos surgió desconocido, y que de suerte fue menester, en los ritos sacrificiales, sustituirle por otro brebaje, que no era ya más que una figura de este Soma primitivo. Este papel fue desempeñado principalmente por el vino, y es a lo que se refiere en los griegos, una gran parte de la leyenda de Dionisos. Ahora bien, el vino se toma frecuentemente para representar la verdadera tradición iniciática. En hebreo las palabras, yain, que significa vino, y sod, que significa, misterio, se sustituyen la una a la otra porque tienen el mismo número. En los sufís, el vino simboliza el conocimiento esotérico, es decir, la doctrina reservada a la elite y que no conviene a todos los hombres, lo mismo que todos no pueden beber el vino impunemente. De eso resulta que el empleo del vino en un rito confiere a este un carácter claramente iniciático. Me refiero a esto último concretamente, en el caso del sacrificio eucarístico de Melquisedec, y ese es el punto esencial sobre el que debemos detenernos ahora. El nombre de Melquisedec, o más exactamente Melquisedec, no es otra cosa, en efecto, que el nombre bajo el cual la función misma del rey principal se encuentra expresamente designada en la tradición judeocristiana. Hemos vacilado un poco a la hora de enunciar este hecho, que conlleva la explicación de uno de los pasajes más enigmáticos de la Biblia hebraica. Podríamos retomar aquí las palabras pronunciadas por San Pablo a este propósito, sobre este punto, tenemos muchas cosas que decir, y cosas difíciles de explicar, porque habéis devenido lentos en comprender. He aquí primero el texto mismo del pasaje bíblico del que se trata. Y Melquisedec, rey de Salem, hizo traer pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo, el Helión. Y bendijo a Abram, diciendo, Bendito sea Abram, del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que ha puesto a tus enemigos entre tus manos. Y Abram, le dio el diezmo de todo lo que había tomado. Melquisedec es pues rey y sacerdote todo junto, su nombre significa, rey de justicia, y es al mismo tiempo rey de Salem, es decir, de la paz, así pues, aquí volvemos a encontrar, ante todo, la justicia y la paz, es decir, precisamente los dos atributos fundamentales del rey principal. Es menester precisar que la palabra Salem, contrariamente a la opinión común, jamás ha designado en realidad una ciudad, sino que, si se la toma como el nombre simbólico de la residencia de Melquisedec, puede ser considerada como un equivalente del término agarta. En todo caso, es un error ver ahí el nombre primitivo de Jerusalén, ya que ese nombre era Jebus, al contrario, si se dio el nombre de Jerusalén a esta ciudad cuando los hebreos establecieron en ella un centro espiritual, es para indicar que desde entonces era como una imagen visible de la verdadera Salem, y hay que observar que el templo fue edificado por Salomón, cuyo nombre, Slomó, derivado también de Salem, significa el Pacífico. Según la tradición de los persas, hubo dos tipos de ahoma, el blanco, que no podía ser recogido más que sobre la montaña sagrada, llamada por ellos alborg, y el amarillo, que reemplazó al primero cuando los ancestros de los iraníes hubieron dejado su hábitat primitivo, pero que, a su vez, fue perdido igualmente después. Aquí se trata de las fases sucesivas del oscurecimiento espiritual que se produce gradualmente a través de las diferentes edades del ciclo humano. El sacrificio de Melchisedec se considera habitualmente como una prefiguración de la Eucaristía, y el sacerdocio cristiano se identifica en principio al sacerdocio mismo de Melchisedec, según la aplicación hecha a Cristo de esta palabra de los Salmos, Tu es sacerdo sin a eternum secundum ordine Melchisedec, Salmos, CX, 4. Traducido significa ustedes un sacerdote para siempre, según el orden Melchisedec. Siguiendo con el vino, que a bien pudo claramente sustituir al Soma, y que puede significar el sacrificio hecho por el hombre para que futuras generaciones, encontraran un hueco en la tierra, puedo decir lo siguiente. Dionisos, o Bacus tienen nombres múltiples, que corresponden a otros tantos aspectos diferentes. Bajo uno de esos aspectos al menos, la tradición le hace venir de la India. El relato según el cual nació del muslo de Zeus reposa sobre una asimilación verbal de las más curiosas, la palabra griega meros, muslo, ha sustituido al nombre del meru, la montaña polar, al que es casi idéntica fonéticamente. Y curiosamente la similitud de Monsalval, con el meru nos ha sido señalada por hindúes, y es esto lo que nos ha conducido a examinar más de cerca la significación occidental del Grial. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.